Ha sido una pretemporada bastante exigente, el cuerpo técnico se ha encargado de que trabajemos mucho las falencias que pudimos presentar en el primer semestre y contento por cómo se siente el grupo, como venimos trabajando y realizando cada uno de los trabajos que el cuerpo técnico ha puesto para nosotros y bueno, a la espera de lo que van a ser los tres partidos amistosos, como tú dices, para prepararnos para el inicio del torneo. El objetivo principal, sumar la mayor cantidad de minutos en este segundo torneo también, aportar al equipo lo que más pueda, a mi 100% de capacidad y el objetivo grupal yo creo que ha sido claro desde el día uno, que es clasificar a los ocho. Sí, yo creo que siempre es una satisfacción cuando uno va al tema números y ve que pudimos sumar esa buena cantidad de minutos y como tú lo dices, es el objetivo también para el segundo semestre, sumar la mayor cantidad de minutos a un máximo nivel para aportar al grupo. Creo que eso es lo principal, aportar al grupo en este segundo semestre. Sí, yo creo que la parte personal, motivacional es importante. Dentro de la cancha hacemos un trabajo, pero fuera de la cancha también estamos en el tema del cuidado, de compartir con la familia, la parte emocional y bueno, creo que eso está, gracias a Dios, tranquilo y por eso podemos rendir en el terreno de juego. Bueno, nosotros siempre miramos el día a día, paso a paso, como tú lo dijiste. Ahora tenemos los tres partidos de preparación, pero obviamente con esa sensación de que queremos que el equipo se prepare bien estos tres partidos para lo que va a ser Millonario, que es la primera fecha en Bogotá. Bueno, si bien sabemos que Gerson viene a sumar, yo creo que esto nos despierta a que nuestro sentido competitivo esté activo. Hemos hecho trabajo, como tú lo dices, mezclando la saga de central, pero bueno, esperemos que con el que nos toque, que tú dices Gerson, nos vaya de la mejor manera. Bueno, yo creo que aspectos a mejorar, el tema de la salida limpia de atrás, que fue de pronto lo que nos costó en casa, porque sabíamos que de visitante hacíamos un fútbol de contragolpe, pero en casa éramos más propositivos. Sacarla de atrás había un poquito de dificultad y bueno, ahora con la llegada de Gerson lo hemos trabajado bastante, conservarle la misma agresividad, la misma entrega, el mismo ímpetu que demostramos en el primer semestre. Y bueno, en la parte colectiva creo que seguir haciendo grupo y bueno, de seguro que se verá reflejado en el terreno de juego. Bueno, yo creo que el Deportivo Pasto, afortunadamente, para que lo sepa, la hinchada cuenta con un muy buen grupo de trabajo, cada uno de los compañeros, un grupo sano. Bueno, a disposición del cuerpo técnico, que eso es lo importante, cuando se nos dijo la fecha de inicio en pretemporada, no hubo un no de parte de nadie y creo que eso es importante, la disposición y como tú lo dices, una buena atmósfera que se vive, se respira y bueno, esperemos que con la bendición de Dios esto se vea reflejado en el segundo semestre y nos ayude a que podamos clasificar a los ocho. Bueno, yo siempre lo he dicho a cada una de las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir, no porque estoy frente a las cámaras, creo que Pasto es una, bueno, para mí la ciudad donde más gente tranquila, linda he conocido, una gente muy servicial, una ciudad muy tranquila que te ayuda a que estés concentrado 100% y bueno, ya teniendo la familia acá, gracias a Dios, pues eso es una motivación, un plus extra para lo que es encarar el segundo semestre. Sí, claro, hablamos con el profe, con Flavio, con el profe Carlos también y llegamos a la misma conclusión, de que las fortalezas se sigan haciendo más fuertes y lo que es la debilidad la trabajemos para lo que se pueda llegar a ser un jugador de élite. Bueno, hoy el día el fútbol ha variado tanto y esto ha evolucionado, tanto que si tú te das cuenta los defensores tienen que salir con el balón, los delanteros tienen que venir a defender, entonces yo creo que la clave está en lo que hemos venido haciendo nosotros esta pretemporada, fortalecer zona tras zona, desde el arquero hasta los delanteros y que trabajemos en equipo, yo creo que esa es la clave. Motivar a toda la hinchada, así como nos apoyaron en primer semestre, apoyarnos en este segundo semestre, venimos con la mentalidad de dejar todo en la cancha, de dar hasta la última gota de sudor y lo que todos anhelamos como jugadores y a ustedes para la hinchada, una alegría enorme de entrar a los ocho.